Comenzamos el módulo 4, en este caso relacionado con el diseño de unidades de programación. Como novedad vamos a utilizar otro recurso tecnológico para el diseño de la clase intensiva. Este módulo en concreto va a versar sobre diseño de unidades didácticas y estos, en este caso, otras unidades de programación que son consecuencias de las decisiones que inicialmente se han tomado a este respecto tanto en el proyecto educativo de cada uno de los centros como en las programaciones didácticas que han elaborado los tipos de ciclo de primaria con los departamentos de secundaria. Antes de empezar a ver la estructura de cómo puede ser la unidad de programación, vamos a recordar lo que es la normativa que se ha referido. Por ejemplo, en el caso de primaria podemos ver cómo se recoge expresamente que debemos favorecer la inclusión de actividades y tareas relevantes en nuestras unidades de programación. También las unidades de programación deben integrar de manera efectiva los diferentes contextos y situaciones de aprendizaje. Los aprendizajes deben hacer referencia a la vida cotidiana y el entorno cercano o próximo de la vida. Las habilidades de programación, también en primaria, deben contribuir tanto al trabajo individual como al trabajo cooperativo, para que se produzca a las distintas características de iguales y ésta a su vez se convierta en la propia integración en la aceleradora del colegio y haciendo un uso de recursos materiales didácticos diverso. En secundaria y bachillerato, además, se recoge de manera explícita en la propia normativa que se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo y que presenten de manera relacionada dos diferentes contenidos de toda la materia. La manera de programación, también en secundaria, deben fomentar el aprendizaje de los proyectos con los centros de interés y también el estudio de casos, favoreciendo la participación y la representación de parte de la universidad y también su propia motivación. Todo ello permitirá notar de funcionalidad en los diferentes aprendizajes y que sean transferibles como podemos expresar en las situaciones de su vida cotidiana o en sus formas. Como podemos leer, también se ha de estimular la reflexión y el pensamiento de los niños. Así como procesos de construcción individual, colectiva de conocimientos. Se ha de favorecer el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa de personal. Podemos observar, muy relacionado con aquel módulo que hablábamos de los procesos cognitivos para generar en algún grado no solo un conocimiento de contenido holístico, sino también de aplicación y de creación. Por último, en secundaria se recogen también de manera implícita que se ha de promocionar un enfoque interdisciplinar. Para ello, se ha de fomentar la organización con parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen alguno o varios departamentos de coordinación de identidad. Como síntesis de todo lo que hemos visto, recordaremos en módulos anteriores esta diapositiva de expresión y comprensión en quinta, otro tipo de expresión. Y como hemos visto también, como se llama aquí en esta parte central, ir combinando dos, con más recursos, desde otras nuevas tecnologías, con materiales propios del ámbito que tenemos en el alumnado, así como espacios diferenciados del alumnado. También hemos ido viendo como la normativa reconoce el trabajo no solo de corte individual, sino también a través de las diferentes interacciones, grupos interactivos, incluso en algunos avancentros, a través del aprendizaje cooperativo. Y por último, todo ello, una de las estadísticas, que vaya más allá de impacto académico y por tanto vaya a extraer a otros espacios, tanto personales como familiares del contexto educativo o del ámbito medio social. Y después de lo que hemos visto, llega el momento de hacer alguna propuesta en cuanto a la forma de diseñar la unidad de programación. Una primera propuesta es la que podemos observar a continuación y de la que podrán descargar el recurso correspondiente en formato Word para que se pueda aplicar. Esta propuesta es más amable en cuanto a que nos va a resultar más cómodo y más sencillo diseñar la unidad de programación. Se proponen unos objetivos seleccionados en torno a un título de unidad didáctica con una previsión en cuanto a ninguna sesión y el área cual es aplicada. Así, teniendo en cuenta el propio área o las áreas implicadas, seleccionaremos los objetivos didácticos. A continuación, seleccionaremos los contenidos que van a estar previstos para esta unidad de programación organizados por bloques de contenidos. Una vez seleccionados hasta los dos objetivos, como los contenidos organizados por bloques, extraídos de la fuente informativa, llega el momento de secuenciar o proponer la metodología. Y en la metodología se van a ir recogiendo, como digo, las distintas actividades en las que se hagan bastante evidentes, de alguna manera, tanto los procesos cognitivos como la disposición de organización del propio grupo, así como los recursos organizados. Sugerimos que las unidades de programación concluyan o vayan acompañadas con alguna tarea que ya hemos visto en algún otro vídeo o también con algún proyecto, pequeño proyecto o algún estudio de casos. Finalmente, cerramos esta propuesta con la evaluación. Y en la evaluación vamos a traer, vamos a hacer evidentes los criterios de evaluación, criterios de evaluación que vienen en la propia normativa y que podemos actualizarlos en indicadores primarios o en el estándar de aprendizaje en el caso de secundaria. Vínculadas, como no puede ser de otra manera, a las propias competencias clave que aparecen entre paréntesis en los criterios como los indicadores de primaria y de secundaria. Un último apartado sería en qué técnicas nos vamos a apoyar y qué instrumentos podemos utilizar en el atlas para evidenciar o recoger los logros adquiridos por el contenido. Aquí es donde hay que ser palpable. En otros instrumentos, las rúbricas que hemos ido trabajando relacionadas con los contextos de aprendizaje que están en las metodologías que van a ser de evaluación. Como siempre ponemos la segunda opción. Esta opción, a diferencia de la anterior, como se puede observar, es que se parte de un producto final que se espera que el alumnado elabore a medida y vamos avanzando en la fase de producción. Establecido el producto final con la alteración y que el alumnado tiene que ser con el cerebro del mismo, vamos a diseñar unos objetivos didácticos extraídos de la metodología y unos contenidos organizados por bloques extraídos de la metodología. Pero ahora en la parte de metodología, en diferencia de la propuesta anterior, como decíamos, observamos que empezamos ya por una fase de producción. En esa fase de producción, todas las actividades están vinculadas con el producto final del que hemos hablado. Esto no era un requisito necesario en la propuesta número uno. Aquí sí, todas las actividades están vinculadas con ese producto final y que están secuenciadas en lo que hemos denominado una fase de producción en la que se da también evidente tanto los procesos cognitivos como la organización grupal y los recursos necesarios. En lo que a evaluación se refiere, no hay diferencia por la propuesta número uno, ya que podemos organizar este apartado por criterio de evaluación que podemos analizarlo con indicadores en primaria y con estándares secundaria con lo que es vinculado a competencias claves y también a unas técnicas y unos instrumentos en los que podemos hacer también palpables las públicas, el porfolio o cualquier otro instrumento que permita ser de cocina de información. Bueno, pues aquí podemos ver un poco la síntesis de cómo quedaría diseñada qué apartados tendrían la unidad de programación. Partimos de los objetivos didácticos, que son extraídos de la propia norma, por ejemplo, a partir de los criterios de evaluación y luego unos bloques de contenidos organizados o secuenciados en los contenidos propios de cada uno. Luego, pues vamos a observar que vamos a desarrollar un apartado de los estudios de metodología, donde están las actividades, donde están los recursos, donde está la organización de un palo, los procesos cognitivos y también unas competencias claves. Por último, evidentemente, deben tener recogido unos criterios de evaluación que, como hemos dicho, podemos analizarlos con indicadores de evaluación en primaria, los estándares de aprendizaje secundaria y donde también hay que hacer evidentes tanto las técnicas a utilizar como los instrumentos. Con esta diapositiva queremos, de alguna manera, recoger al menos cuatro posibles escenarios en el mismo modo que se presenta una rúbrica. Una propuesta iniciada, más avanzada, hasta un nivel más potente en el sentido de que estamos hablando de trabajo de los compañeros. Podemos observar cómo la primera propuesta es una secuencia de actividades más habitual en el aula que va acompañada o que concluye con una tarea que es una propuesta más dentro de la propiedad. El departamento número 2 lo que plantea es una tarea que en sí misma es una unidad hidráctica. Puede ser una tarea, puede ser un estudio de casos, puede ser un pequeño proyecto que se plantea dentro de un área. Sin embargo, estos niveles 3 y 4 lo que sí vamos buscando ya es la interdisciplinaridad entre las diferentes áreas o materias. La propuesta número 3 es una tarea en el estudio de casos en el que se trabaja interdisciplinarmente entre dos varias áreas en el caso de primaria o materias en el caso de secundaria. Y la propuesta número 4 es en torno al aprendizaje basado en proyectos. Donde en este caso también se propone que trabajen de manera interdisciplinar varias materias o varias áreas pero de un enfoque más investigativo, más inductivo por parte del alumnado y hacer posible desde sus propios intereses y motivaciones. De tal modo que aquí tenemos un recorrido completo en el que ninguno es excluyente en sí mismo, todos son factibles y imposibles en el aula y cada uno se puede situar, cada docente se puede situar ahora mismo en el espacio de la zona que más seguridad le dé para ir avanzando y hacer un ordenador más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!